Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos pescado en salsa de limón, así que vamos a empezar. Comenzamos con el pescado. Por acá tengo un filete de corvina, el cual lo vamos a cortar en porciones más pequeñas para que de esta manera podamos manipularlo de mejor manera. Nosotros decidimos el tamaño según el emplatado final o la cantidad que deseamos servir. Solo tomar siempre en cuenta que sean pedazos similares en cuanto al tamaño, porque al momento de cocinarlo se vuelve un factor súper importante. Sin embargo, si por A o B motivo no pueden quedar tan uniformes, tenemos que considerar que si tenemos un filete más pequeño que el otro, a este le va a tomar menos tiempo en estar listo. Momentáneamente los reservamos y ahora vamos a preparar unos vegetales que nos van a servir como guarnición para este plato. Tengo a la mano cebolla perla, zanahoria, pimiento rojo y zucchini, todos cortados en tiras. Voy a colocarlos en un recipiente más amplio y a mezclarlos muy bien. A esto le vamos a sumar aceite de oliva y también condimentar muy básicamente con sal y pimienta. Nos ayudamos de nuestras manos para revolver todo y al igual que el pescado, lo reservamos. A continuación les voy a mostrar la manera que cocinaremos todo esto. Vamos a agarrar el papel de aluminio y extender una buena cantidad sobre la mesa. Luego colocamos la mezcla de los vegetales en el centro. Esto, aparte de servirnos de guarnición, se va a convertir en una especie de base en donde colocaremos los filetes de pescado. Hablando de eso, justo antes de colocarlos, vamos a condimentarlos individualmente con sal y pimienta. Se las agregamos por ambos lados, de esta manera. Un procedimiento súper sencillo, porque fuera de esta preparación también realizaremos una salsa de limón que acompañará a la perfección a estos filetes de pescado. Una vez que los tenemos listos, inmediatamente van encima de los vegetales. Como ingrediente adicional voy a poner un chorrito de aceite de oliva sobre el filete, para que a medida que la preparación vaya tomando temperatura, esto le irá añadiendo un sabor adicional tanto al pescado como a los vegetales que tenemos en la base. Ahora paso muy importante, tenemos que cerrar herméticamente el papel aluminio. Envolvemos la preparación y doblamos los bordes de manera que quede sellado. Hacemos varios dobleces si es necesario para cumplir bien con este pato. Muy importante cerrar correctamente el papel aluminio para que la cocción sea prolija y constante. Ya que tengo todo esto armado, voy a llevarlo a un horno precalentado a 210 grados centígrados durante 15 minutos. Lo bueno de envolverlo en papel aluminio es que si no cuentas con un horno, puedes llevar directamente esté envuelto a una sartén. Al igual que en el horno, el calor provocará que los líquidos internos de cada ingrediente se vaporen formando el medio perfecto para cocinar. No hace falta que le demos vuelta, los vegetales proporcionarán una especie de cama que permitirá al pescado cocinarse uniformemente con el vapor. Mientras se cocina el pescado tenemos tiempo suficiente para preparar la salsa de limón. Para esto en una sartén colocamos mantequilla y aceite. Al derretirse incorporamos ajo picado y lo doramos levemente. Luego vamos con cebolla perla y condimentamos con sal y pimienta al gusto. Esperamos que la cebolla se vuelva traslúcida y ponemos un poquito de harina. A esta última la vamos a cocinar a fuego bajo para que después le vaya dando consistencia a nuestra preparación. Adicionamos vino blanco u opcionalmente agua en caso de que no lo tengas a la mano. Esto nos servirá para despegar todo el sabor y disolver la harina cocida. Incorporamos crema de leche caliente que seguirá aportándole textura a la salsa y nos aseguramos de que se junte muy bien con el resto de ingredientes. Bajamos el fuego y ahora colocamos el protagonista a esta salsa, el limón. Le voy a poner el zumo de unos 4 limones, un poco de ralladura del mismo limón y vamos a ir probando. Ahora voy a tomar un poco de la salsa para sentir la intensidad del limón y lo bueno es que si queremos nuestra salsa un poco más ácida simplemente le ponemos más zumo de limón. Yo le voy a poner un poco más de limón y de una vez corregimos la sal. Ahí está. Y para terminar esta deliciosa salsa perfumamos con perejil fresco y mezclamos muy bien. Voy a revisar el horno porque los filetes de pescado ya deben estar limpios. Podemos abrir el aluminio inmediatamente pero con mucho cuidado para evitar quemarnos. Simplemente espectacular, los filetes de pescado se cocinaron perfectamente y los vegetales nos servirán como una guarnición adicional. Y les digo adicional porque acá tengo arroz verde que hice licuando algo de perejil con albahaca y un toquecito de mantequilla para luego agregarlo a un arroz blanco. Una guarnición que nos quedará de lujo. Y también podemos elegir entre unos patacones o brócoli al vapor. ¿Cuál prefieres tú? Déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Y ahora sí, momento de servir. Colocamos el arroz, los patacones y los vegetales que resultaron de toda esta cocción. Servimos el pescado, lo bañamos con la salsa y solo mira esa preciosura. Y ahora sí, momento de probar. Delicioso. Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer este pescado en salsa de limón que está espectacular. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. Chau. 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 Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!